Camilo Castañé, coordinador de la Policía Federal del Sureño Estado de Veracruz, fue asesinado en una jornada de hechos violentos durante este fin de semana, en la que resultaron muertas otras 17 personas en 8 municipios, entre ellas, 6 integrantes de una familia, 4 eran niños. La brutalidad, la vileza de estas bandas, llegó al extremo de ejecutar a 4 niños. Miguel Ángel Llunes, gobernador de Veracruz, ofreció más de 50 mil dólares a quien ayude a localizar a cada uno de los responsables de estos crímenes. Un millón de pesos por cada una de las personas que participó en esta ejecución. Además, presentó un video donde se observa a los presuntos asesinos del comisionado de la Policía Federal en ese estado, quien fue atacado mientras se encontraba en un restaurante. La delincuencia quiere inhibir la acción del Estado, y la quiere inhibir amenazando a quienes estamos a cargo de combatirla. El presidente Enrique Peña y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a través de sus cuentas de Twitter, enviaron sus condolencias y condenaron estos crímenes, mientras el gobernador de Veracruz aseguró que no pactará con el crimen organizado. El gobernador Miguel Ángel Llunes reconoció que Veracruz se enfrenta a un severo problema de violencia, la cual durante su campaña había prometido erradicar en seis meses. En la Ciudad de México, Marielena Pazzi, Univisión.